Te pedí con mi fuerza al universo Te escribí en un par de versos Que mandé volando al cielo Te pedí, te soñé Y te amé sin conocerte Mis abrazos te llamaban A un ladito de la cama Te soñé, presentí Cada día tu mirada Tu llegada me rendí Ante el brillo de tu alma Sí, soy aquel que dese siempre Te soñé, presentí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!